Amiguetes, oye. Buenas, buenas. ¿De dónde viene este tío? Del quinto coño nos ha llegado. Alegal. Alegal. De Argentina. De Argentina. De Buenos Aires. Decía, mi Buenos Aires querido. Mi Buenos Aires querido. Así es. Y como dice el argentino, ¿qué pasa gente querida? Es verdad. Oye, que nos trae guitarritas. Yo he flipado. Digo, esto lo tenemos que hacer en directo porque las maderas son de país, de Argentina. De Argentina. Yo, mira, a Alex Carlos, ¿lo conoces? ¿Ale? Carlos. Creo. Es Luthier, Alex Carlos, Luthier, argentino también. Y entonces hablábamos con él y hablábamos de la libertad. En el cambio de concepción de lo que es la lutería, de lo que tenéis vosotros, la libertad a la hora de elegir materiales, que aquí, que sí, no vamos y tal, pero al final terminamos haciendo guitarras de caoba, guitarras de arte, guitarras de aliso o guitarras de fresno. Cuando lo salimos a algo ahí es porque vamos a poner una chapa de cocobolo, algo de mongoi, pero nogal. Pero eso de, ¿cómo se llama? Mira, esta maderita, aquí, que parece alce, pero más rosita, ¿no? Esa es guindo. Guindo. O lenga. Esa del sur, del sur de Argentina. Luego, sí, nogal. Este es un nogal. Este es nogal. Pero es nogal vuestro, porque yo tengo aquello que tengo aquí, es nogal, y tiene otra veta distinta y es más clarito, ¿no? Y más clarito, sí. Y tiene una veta menos recta, menos, más figurada. Sí, sí, sí. El mástil. El mástil está con guatambú, que es la madera clarita. Y mirad, mirad el mástil, qué finito. Ustedes no lo podéis tocar, pero lo creéis porque os lo digo yo. Y tenemos las láminas de guayubira y de cancharana. Guayubira, cancharana, ¿Peterevi? No, Peterevi no tiene esta. Tiene guayubira, cancharana, son las coloraditas. Sí. La guayubira es la que está en el centro, que tiene, bueno, el nudo hecho, el dibujo. Y el guatambú, que parece alce, pero no tiene nada que ver con el maple. Oye, preciosa, preciosa guitarra. ¿Preciosa guitarra? ¿Que las fabricas en serie? Las estamos haciendo en serie. Sí, es un modelo que remonté hace unos años, empecé a hacer yo solo, basándome en alguna de otras guitarras conocidas que ya sabemos. Sabemos, sabemos a qué nos recuerda, eso lo sabemos. Y bueno, mejorándola y ahora la estamos fabricando en serie y mostrándola aquí, y también ir lanzando la pre-venta en Argentina el mes que viene. Ok. Selector de cinco posiciones. Eso porque tendrá doble, combinación de dos simples, dos dobles, paralelo y serie. Exacto. ¡Qué buena memoria tengo! ¡Segue, buena memoria! Sí. Esa que es más, como la más versátil, porque la otra la hicimos con combinación. Coge la otra, os traigo otra guitarrita. Bueno, ven tú. La reta también tiene un aspecto brutal. Brutal. Es básicamente el mismo modelo, ¿no? Sí, sí, pero con otras maderas. Mira qué dibujo tiene esto. Esta madera. Estas maderas son cancharana. Cancharana, la que parece caoba, ¿no? La que parece caoba. Y guayubira. Estas tienen dos maderas nada más, cancharana y guayubira. Bueno, el de Apasón sí es de Guayacán. ¿Guayacán? Guayacán. Que pareciera palisandro, pero no. Ni puta idea de estas maderas. Ni puta idea de estas maderas. Esa es la usamos, estamos bastante dices. Y después, oye, y esta es mucho más pesada. Es más pesada. Más oscura es más, es más seria que la otra. El resultado es más un arce, el sonido. Y esta es más una caoba. Sí, sí, es la cancharana. Bueno, es distinta, pero se asemeja más. Tengo que estar desafinado un poquito. A la fina tú, a la fina yo ya he perdido la capacidad de afinar, señores. El más tira este, no es tan delgadito como el otro. Este es más. Aquí, ahora toca una sevillana, ¿vale? Muy bien. Oye, mira el detallito. Para el acceso al alma sin tener que desmontar el guía cuerda, el baja cuerda de aquí. La cuerda. Oye, qué curioso. Sí, bueno, cuando no estés del baja cuerda, trato que hay que correr la cuerda 3 o 12. Sí, nada, aquí no. Qué curioso. Pero es serio que da otra, para que después digáis que las maderas no suenan. Sí, sí, no, es totalmente distinta. Con todo lo que las han probado. Pero son distintas de sinfraz. Yo siempre digo lo mismo. Oye, que la impugna de la pastilla en el resultado es indiscutible. Sí, totalmente, totalmente. Indiscutible. Que ese es el 70, el 30, no me voy a poner a discutir. Pero que las maderas suenan. Sí. Digo, el que diga lo contrario es que ha probado una guitarra nada más. En su vida. Al menos, en el susten y en el ataque la diferencia es evidente. Y eso es el sonido también. Pero te digo, si yo hago vibrar la pastilla y dejo quieta la cuerda, también sonaría. Sí. Entonces, si cuando la cuerda está vibrando y la pastilla vibra, por poca influencia que tenga, alguna vez. Claro, claro, claro. Alguna vez. Si de hecho, la cuerda vibra distinto al tener de una manera otra, porque desenchufadas, suenan distintas. Suena más oscura esta. Sí, sí. A la fuerza, la pastilla, que no es más que un transductor, que es algo que capta y que vuelve a codificar y que vuelve más a descodificar, a la fuerza, el mensaje que envía. Tiene que ser otro. Totalmente. Pero, ¿la gente no lo ve claro eso? La gente no lo tiene claro. El otro día hablaba con Pascol Brisa en el directo del Twitch y la pregunta trampa que yo le tenía hecha es, oye, ¿tus pastillas suenan igual en una guitarra o en otra? Y el tipo me dijo que no, que cómo, igual que no suenan igual si las tocas tú, que si las toco yo. Claro, claro. Hay mucha, hay muchos factores, no solo la pastilla. Estupendo. Totalmente. Bueno, luego te cuento que tenemos, en este diseño que estamos haciendo, con los inlays, son grabados. Sí, yo creo que tiene, aquí tiene, este, ¿sabes que tú, un símbolo celta? Sí, son todos simbologías celta. Pero este es del País Vasco. El, sí, la triqueta. La, 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 las tres cabezas. La triqueta, la triqueta, sí. Las tres cabezas. Sí, 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 ese también es del País Vasco. Pero, este, este me suena más a gallego. Sí. ¿Verdad? De la Libia. Y este también. Y este también es gallego. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Curioso, esos detallitos, mirad. Sí, ese. Mirad, no sé si se ve. No sé, en esta se ve, en esta seguro que se ve porque es más... No sé, si lo veis, quiero lo más clara. En esta se ve. ¿Quieres enchufar alguna y la tocas un ratito? Sí, 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 claro. Vamos a ir. ¿Esa o esta? No, con esta. Ok. Es lo que hago yo normalmente. Bueno, aquí tenemos el doble minámico, como explicaste. Acá tenemos los dos simples. Sonido de trato. Sí, 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 sí. Bien, trato, es bastante versátil. Eso no tiene la otra, por ejemplo. Es una mezcla entre trato y telecaster. Sí, sí. ¿Por qué? Porque tiene las dos extremas. Y aquí, bueno, las dos simples, las dos dobles. Es un poco una SG, una Les Paul. Sí, 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 claro. Sí, porque, bueno, estos tienen caña. Son las de Imancio X2. Ah, son vitaminadas. Y para compensar un poquito eso, aquí, la posición 4, en este en paralelo. En paralelo. Eso es estrato total en la posición 2. Es claro. Es un estrato en la posición 2. Y comparamos con las dos dobles, ahí. Y acá, el Spon. No sé, es de Imancio. Sí. A mí lo que me flipa es el Super Wizard. Super Wizard, sí. Sí, es un flip. Sí, es un super wizard. Y tiene radio 20, ¿no? No, este tenemos radio 16. 16. 16. Y le hicimos dos trastes más. Tienes 26 trastes. 26 trastes. Y acceso hasta el último traste. Acceso hasta el último. Acceso hasta el último traste. Lo explicas. Así es. Oye, pues hacía mil años que no me conectaba en directo aquí a Instagram, pero yo creo que ha valido la pena, ¿no? Sí, para mí, la visita y gracias por recibirme, frasco. Es que, tío, que vengan a verte, que venga aquí a España y que digan, no, pero quiero pasarme por tu casa. Yo me pongo así de ancho, yo. Señores, adiós, macho, te voy a pagar. Quédate. Quédate. Quédate.